Si yo fuera un chico, solo por una vez Me levantaría en la mañana, me pondría a lo que caiga y me voy Con los compas, bebé, y la noche que es legal Haría lo que quiero, no tendría problemas porque yo sé que ellos me respaldarán Si yo fuera un chico, sé que podría entender De que se sienta mal a alguien, por lo que sería un hombre mejor Te escucharé hablar, porque entiendo su dolor De cuando pierdes a quien quieres, porque piensa que te entiende Lo que hay es que nada servirá Si yo fuera un chico, dejaría sin hablar Les dirían que está ruto y que piensen que he dormido este fe Esa es mi voluntad, seguir mis reglas y alma Porque sé que ella me espera, y hasta que vuelva a casa otra vez Otra vez Si yo fuera un chico, sé que podría pensar De que se sienta mal a alguien, por lo que sería un hombre mejor Te escucharé hablar, porque entiendo su dolor De que se sienta mal a alguien, por lo que sería un hombre mejor Te escucharé hablar, porque entiendo su dolor Para regresar, dices que fue un error, no es fácil de perdonar Si pensaste que esperar aquí fue un error Si no eres un chico, no podrías entender No logras entender lo que se siente mal o bien Me gustaría ser un hombre mejor No la escuchas hablar, no entiendes tu valor Hasta que pierdes a quien quieres Porque piensas que las tienes Y lo que hagas ya no te servirá Si no eres un chico